Los pies de nuestro jack van a ser muy chiquitos, así es que vamos a cortar aproximadamente unos 4 centímetros o 5, depende como ustedes quieran de alto su jack. Y vamos a cortar dos. Yo lo estoy haciendo con un palito para elote, chicas, ustedes pueden hacerlo con brochetas o los palitos que tengan a su disposición. Está un poquito duro, entonces vamos a intentarlo con un poquito más de fuerza. Tenemos ya nuestros dos palitos y también vamos a recortar una tirita de 3 centímetros de ancho. Entonces, esta tirita tiene 3 centímetros de ancho y tiene 9 centímetros de largo. Luego, vamos a tomar nuestros palitos y aproximadamente dejando un centímetro, bueno yo corté mis palitos de 5 centímetros de largo, así es que voy a dejar un centímetro de cada lado. Si ustedes los recortan de 4 centímetros, entonces van a dejar medio centímetro de cada orilla y vamos a enredar. Entonces, vamos a enredar nuestro foamy. Yo lo estoy poniendo en color negro, pero aquí no importa, si ustedes tienen por ahí un retacito que les sobre por ahí, pues entonces lo pueden utilizar sin ningún problema, chicas, porque no se va a notar. Ok, vamos a hacer lo mismo con la otra piernita. Ok, y nuevamente vamos a sellar al finalizar. Vamos a ir poniendo a calentar nuestra plancha o lo que ustedes utilicen para calentar su foamy. Recorté un trozo bastante grande. No vamos a ocupar tantísimo, pero prefiero que me sobre y no que me falte para que se me eche a perder mi pieza. Ok, vamos a poner en el centro de mi bolita, de mi zapatito, voy a colocar las piernitas. Es importante que lo hagan muy bien centrado, chicas, porque si no, no va a tener soporte nuestro jack. Ok, ahora miren, el cuerpo de nuestro jack va a ser el huevito, así que vamos a checar que metamos un poquito inclinado nuestra piernita. ¿Por qué? Porque si las ponemos completamente derechas, van a quedarle los pies muy abiertos, porque aquí reduce su tamaño y queda angostito. Entonces, ese punto es importante, chicas. Lo mismo vamos a hacer con la otra piernita y nos debe quedar algo así. Ok, vamos, ya que tenemos seguro dónde vamos a colocar las piernitas, pues vamos a ponerle un poquito de pegamento. Aunque no se va a ver esto, pues por estética vamos a colocar las uniones por la parte de atrás. ¿Sale? Aunque no se vea, pues es importante que guardemos siempre. Ahora vamos a asegurarnos que vaya a quedar bien nuestro cuerpecito. Y parece que sí. Ahora vamos a poner a calentar nuestro foamy, color negro. Vamos a poner nuestro piecito sobre una base, chicas, suficientemente alta. Y vamos a llevarlo bastante hacia el fondo. Y nos tiene que quedar de esta manera. Vamos a ponerle un poquitito de silicón, solamente para que no se nos vaya a mover. Ok, un poquito de cada lado. Ahora vamos a esperar a que seque y vamos a colocarle un poquito de pegamento de doble contacto o de contacto del que ustedes tengan a la mano, chicas. Entonces vamos a ir pegando. Ok, vamos a intentar unir los bordes, chicas. Así. Así. Ok. 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 Vamos a hacer un corte inclinadito. Ok. 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 Y vamos a recortar. De esta manera voy a darle un poquito más de calor, para poder meterlo de esta forma hacia... todo hacia el centro y poder pegar vamos a meterlo y vamos a procurar alisar todas estas partes que nos quedan como tipo todas lo más lo más que podamos digo no lo vamos a poder quitar por completo pero si lo más que podamos aquí tenemos ya se despegó entonces como se despegó chicas voy a quitarle un poquito el pegamento con la tijera porque si no no va a volver a pegar ok chicas y esto lo vamos a cortar pero ya que vayamos a pegar aquí tenemos la primer piernita y vamos a hacer lo mismo con nuestra siguiente piernita ok ok ya que tenemos nuestro foamy bien caliente acuérdense de que de abajo también debemos dejar un poquito de de foamy para poder pegar y vamos a asegurarnos dónde está vamos a marcar para poder recortar por ahí ok gracias gracias chicas 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 Y es como este, ¿ok? Vamos a empezar a trabajar.